Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eter, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a platicar si sí va a existir descarga administrativa o no. Y en caso de que sí, ¿qué se tendría que hacer? Dale like, comparte y comenzamos. Pues les cuento, maestras y maestras del Estado de Puebla, que en la mañana se hizo llegar a la estructura el siguiente oficio de la Secretaría de Educación Pública, donde nos hablaban de la descarga administrativa. En este documento se mencionaba que era un día laborable de forma presencial y que acudía todo el personal adscrito al Centro de Trabajo para la Descarga Administrativa con fecha 18 de noviembre. Sin embargo, maestras y maestros, acaba de salir el siguiente documento en la página de este documento, y bueno, lo estamos observando en pantalla. 18 de noviembre, día de asueto para maestros, CEP. Las actividades de descarga administrativa deberán ser realizadas aún sin asistir al centro laboral. La Secretaría de Educación informa que con la finalidad de promover la identidad nacional y recordar que Puebla es cuna de la Revolución Mexicana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta otorgó como día de asueto el 18 de noviembre a las y los trabajadores adscritos a la dependencia. Las actividades de descarga administrativa establecidas en el Calendario Escolar de Educación Básica 2022-2023 son responsabilidad de cada docente. Por esta razón deberán organizarse para realizar este trabajo aún sin asistir al centro laboral, es decir, no se reprogramarán estas actividades. La Secretaría señala que con base en la Ley Federal del Trabajo también es considerado el 21 de noviembre como día de asueto. La dependencia reitera su compromiso con las y los trabajadores de la educación y fomenta en la comunidad escolar valores y el reconocimiento a quienes iniciaron el movimiento revolucionario que forma parte de la historia del Estado. Entonces, maestras y maestros, cada uno desde nuestras casas vamos a realizar las siguientes actividades. Bueno, pues las actividades que están recomendadas, como mencionamos, que se van a poder realizar desde casa, son las siguientes. Primero, es un espacio de trabajo programado en el Calendario Escolar vigente para la revisión de asuntos administrativos relacionados con el proceso de evaluación de aprendientes. Dicho espacio tiene como propósito que el personal docente y directivo analice la evaluación de los aprendizajes de los aprendientes que serán registrados en el CICEP. Dentro del programa escolar de mejora continua, la descarga administrativa es un ámbito que se atiende a partir de lo que establecen las escuelas, referente a los acuerdos y las actividades a desarrollar como producto del trabajo colegiado en cada plantel, zona y sector. Por lo tanto, nos recuerdan que la captura de calificaciones del primer momento se realizará del 14 al 23 de noviembre del año en curso. Y se sugiere considerar la circular VEGIR-DGDC 379-2022, donde se establece el periodo extraordinario de recuperación y los periodos de evaluación del ciclo escolar 2022-2023. En pantalla tenemos pues esta circular, maestras y maestros, vamos a analizarlo. De conformidad con el acuerdo número 110322, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023, en adelante acuerdo 110622, cuyo contenido se centra en acciones que permitan concluir satisfactoriamente el ciclo escolar 2021 y el iniciar el ciclo escolar 2022 relativo a las evaluaciones del aprendizaje establecidas en el plan y los programas de estudio para el tipo básico, preescolar, primaria y secundaria, el diseño del plan de atención de aprendizajes prioritarios, que coadyuven a la continuidad de las y los estudiantes de dichos niveles en el sistema educativo nacional. Ahora bien, como es de su conocimiento, existen diversos procesos de control escolar del ciclo escolar 2021-2022 que aún no han sido concluidos debido a la implementación de un periodo extraordinario de recuperación, entre los que se encuentran los de acreditación, promoción, certificación, entre otros. Por otra parte, sin demérito de la etapa de transición motivada por la emergencia sanitaria, durante la cual se estableció la flexibilización de diversos criterios de evaluación y la implementación de periodos extraordinarios de recuperación de las y los estudiantes en su trayectoria escolar, es indispensable para el presente ciclo escolar 2022-2023 restablecer las disposiciones del proceso de acreditación y promoción de las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de la educación básica. Mediante el cumplimiento del acuerdo número 11-03-19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes. Atendiendo al contenido del acuerdo 11-06-22 y con el objetivo de garantizar el acceso, tránsito, permanencia y avance académico del alumnado de educación preescolar, primaria y secundaria en el sistema educativo nacional y cumplir con concluir los procesos de control escolar correspondientes al ciclo escolar 2021-2022 y coadyuvar en aquellos del ciclo escolar 2022-2023 que se han visto afectados por la contingencia sanitaria, así como garantizar el pleno desarrollo de los periodos de evaluación para el ciclo escolar 2022-2023, resulta necesario que estas unidades administrativas de la Autoridad Educativa Federal de conformidad con los artículos tales, nos van a informar las siguientes. A tanto chorro para decirnos, primero, en el caso del periodo extraordinario de recuperación, primero, las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023 contenidas en el Acuerdo 11-0622 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2022 son vigentes para un periodo extraordinario de recuperación. Entonces, maestras y maestros, ya nos dijeron que estas acciones fueron específicas para el periodo extraordinario de recuperación. ¿Qué más nos dice esta circular? Segundo, el periodo extraordinario de recuperación concluye el 30 de noviembre de 2022 y la implementación del Plan de Atención de Aprendizajes Prioritarios para todos los educandos podrá extenderse durante el ciclo escolar 2022-2023 a criterio de la o el docente, es decir, este periodo lo podemos extender de acuerdo a nuestro criterio. Las autoridades educativas, escolares, padres y madres de familia, tutores y demás integrantes del Sistema Educativo Nacional que intervienen en el proceso educativo de los educandos deberán hacer las gestiones necesarias que estén a su alcance para que puedan ser valorados y reincorporados al servicio educativo y con ello concretar las condiciones para prevenir el abandono escolar. Entonces, todos juntos debemos de trabajar para evitar el abandono escolar. Las acciones que se realicen en términos de este numeral deberán favorecer en todo momento el acceso, permanencia, tránsito, continuidad y egreso oportuno de los educandos por el Sistema Educativo Nacional. Resultado de la valoración realizada En el periodo extraordinario de recuperación, otorgará una calificación global del grado o asignatura correspondiente del ciclo escolar 2021-2022. Dicha calificación no podrá ser inferior a 6 de conformidad con el número séptimo del acuerdo 110622. Entonces, aquellos que tuvieron este periodo extraordinario de recuperación y que el año pasado no tuvieron calificación, bueno, ahorita se les tendrá que asignar un mínimo 6. Bien, periodos de evaluación del ciclo escolar 2022-2023. Para el registro de las calificaciones de los tres periodos de evaluación del ciclo escolar 2022-2023 se deberán observar lo establecido en el acuerdo 110319, ¿ok? Para la acreditación y promoción del grado a nivel educativo del ciclo escolar 2022-2023 no será considerado el criterio de asistencia del 80% para las y los estudiantes desde tercero a sexto de educación primaria y del primero a tercer grado de educación secundaria. Por lo tanto, maestra y maestro, antes de terminar este video, te recuerdo que en el canal ya tenemos... Te recuerdo que en el canal ya tenemos este video donde se analiza el acuerdo 110319. Te lo dejo en pantalla y también si quieres saber un poquito más sobre el acuerdo 110622, te lo dejo en pantalla. Aquí están estos dos videos y estos circulares te los voy a dejar en el primer comentario. Ahí va a estar fijado para que los descargues. Comparte este video, maestra y maestro, dale like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. Así que maestra y maestro, cuéntame, 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 ¿cómo vas a hacer la descarga administrativa en tu casa? Y este puentecito, disfrútalo. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, felicidades. Eres parte importante de esta comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!